Mira mis patitas, mira mis patitas, soy una pizza sabrosona, ella soy Bluey, pero ¿por cuándo será el día que me cambien el nombre arriba? ¿Siempre seré Bluey con otro nombre? Siempre cambia y doble y no hackean, hermanito, no puede ser posible, ¿por qué saltamos tan mal? Mira. Me hizo recordar el sonido de Roblox. Es que estaba recordando, señor, mira, la tope yo. Ese también, ese también, la frutilla también. ¡Ey, hay una pizza! ¡No, no, hermanito! ¡No, te te protegeré! ¡Te salve, hermanito! ¡No, hermanito, no! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Me llevo, me llevo! ¡Súbete, súbete! ¡Uy, entrate, entrate! ¡Perfecto! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Eh, no te es muy feo! ¡Pi, pi, pi! ¡Ay, y que escriban en los comentarios cuál es su comida favorita, ¿no? Ya que estamos hablando de pizza, que sea la pizza, por favor. Y de eso, le dice, suscriban. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y si les gusta más la pizza o las gacetitas, ¿qué es la mejor comida? ¡Aaah, la pizza! ¡Ah, sí, tinta! ¡Ven, ven! ¡No, la bandita! Voy contigo. ¡Ey, hay una frutilla aquí abajo, mira! ¡No, sí, viene! ¿Cómo entramos? ¡Espérate! ¡Ah, sí! Doblando nos la espalda. ¡Vamos! ¡A más, sí! Nos doblamos la espalda y tenemos una frutilla. ¡Voy a ver! ¡Me cambio, me cambio a fresa! ¡Soy fresa, soy fresa! ¡Yo también, yo también! ¡Fresa! ¡A ver, una fresa! ¡Mía, mía, mía! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Somos fresas! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Salió volando! ¡Corre! ¡No, me caí! ¡No puede ser! ¡Hermanita, ¿dónde estás? ¡Hermanita! ¿Qué nos pasó? ¿Somos frutas? ¡Sí! ¡Yo soy una blue naranja! ¡Ay, me voy! ¡Hermanita! ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡Despacio! ¡Pero tú eres una orilla! ¡Tú no eres una fruta! ¡Me voy! ¡¿Qué te pasa?! ¡Me mollí! ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué no soy una fruta? ¡Voy a ver! ¡Sí que yo soy una fruta! ¡Pero tú quisiste serenos en la olla! ¡Hermanita! ¡Eso no está nada bien! ¿Sabes que si encontramos... ¡Ah! ¡Frutas escondidas! ¡Ah! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Me estoy en el suelo! ¡Hermanita! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué lloras tanto? ¡Aquí yo! ¡Aquí yo atrás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Por qué estás rodando! ¡Aquí no eres tú! ¡Estás súper naranja! ¡Hermanita! ¡Estoy en el suelo! ¡Ven aquí abajo! ¡Apío! ¡Ven aquí abajo! ¡Por qué me tiraron! ¡Uy una pizza! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Mira! ¡Te voy a contar el secreto de este juego! ¡Te lo voy a contar! ¡Mira! ¡Si nosotros encontramos frutas! ¡Nos podemos convertir en esas comidas! ¡Perdón! ¡Frutas no! ¡En comidas! ¡Pero tenemos que encontrarlas! ¡Mira! ¡Allá abajo hay una pizza! ¡Han con una pizza! ¡Tame nada! ¡Yo quiero hacer una pizza! ¡Apío! ¡Hermanita! ¡No! ¡No quepo aquí abajo! ¡Soy muy grande como zanahoria! ¡Soy quiero hacer pizza! ¡Soy quiero hacer pizza! ¡Lo encontré! ¡Soy una pizza de Pepe y Oni! ¡Vámonos! ¡Pizza de Pepe y Oni! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Voy! ¡Me voy a transformar en un pan! ¡Tan tan tan! ¿Qué ojo que un pan? ¿Encontraste un pan? No sé. Tenía desbloqueado un pan. ¿Dónde está? ¡Acá abajo me dijiste que... ¡Pero mía! ¡No peguiste! ¡Me dijiste que baje! ¡Bajo contigo! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿Ven? ¡No peguiste! ¿La pizza está sin el agua? ¡Sí en el hielo! ¡Sí en el hielo! ¡Voy con mi hermanita! ¡Voy contigo! ¡No peguiste! ¡No peguiste pañarme! ¡No peguiste pañarme! ¡Eso tampoco! ¡Ay! ¡Me tuve que ir de ahí! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? Hermanita ¿Estás tuyo? ¡Ay! ¡Ay! No sé, pero quiero hacer otra cosa ¡No quiero hacer una pizza! ¿No quieres hacer una pizza? ¡Hay una mención aquí! ¡Pero digo un tomate! ¿Un tomate? ¡Ah! ¡Ya lo vi! Voy contigo Vamos a agarrar el tomate ¡No peguiste! No sé cómo entré aquí Pero encontramos el tomate ¡Tenemos un tomate! ¡Vámonos! A ver qué más encontramos Pero no quiero hacer el tomate Oye, avanzamos más rápido Creo que saltando Mira, hay una sandía ahí arriba ¿La viste? ¿Dónde? ¡Aquí ya la vi! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo subimos ahí? ¿Y cómo llegamos a...? ¡Mira que hay algo también! ¿Es eso? Un limón ¿Cómo llegamos a este limón? ¿Y cómo llegamos a ir? ¡Ay! Quiero saltar y mechoso Quiero subir acá Ven, ven, ven De la sandía llegamos al limón creo ¡Ay! ¡Ven! ¿Dónde? Ven, sígueme, sígueme Es que no te escuché nada Porque se te satura ¡Ven! Si Patlito es una persona Olvídate Vamos a subir aquí ¡Ay, qué increíble! Acá hay una banana igual Mira acá a la derecha No sé cierto Pero ¿cómo llegamos a ir? No sé ¡Vimos a la sandía! ¡Ambra! ¡Vamos! No me gusta tener tiempo Porque camino muy lento hermanito No puede ser Sí, voy a ir empezando Con esas patas que atornamos A ver, subamos Pero no te pongas tan cerca Que me quitas la visión ¡Despacito, despacito! ¡Ay! Me tambaleo hermanito Me tambaleo hermanito ¡Ven! 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 Cuidado hermanita No quepo aquí como pan ¿Cómo pasaste allí? No lo sé Pero me estoy resbalando Ay, no puede ser Creo que aquí tendríamos que hacer zanahoria No sé Yo solo quiero ser feliz ¿Tú quieres ser feliz en una pizza? Ay, estas patitas, estas patitas no ayudan para nada Vamos, vamos ¡Ven! 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 ¡No se! ¡No pellece! Cuidado hermanito No pellece A ver Y no podemos caminar ya, pido No, mira Sigo aquí Y me trapo Igual no se puede Porque hay que saltar No llegamos No se va a poder Mira donde estoy No, no tenemos que saltar No, bingo No, bingo Me caí Estoy subiendo, bingo Estoy subiendo A ver No, me caí Estoy llena Vamos, ya vamos a buscar otra cosa mejor Esto está muy difícil No, calla No me voy a yendí No te vas a yendí No me voy a rendir No me voy a rendir Aquí solita yo voy a subir Porque yo soy feliz Porque yo soy feliz Logrando que pueda yo crecer Sí Qué linda canción Aquí estoy yo allí va Aquí estoy yo allí va Pero yo no me llego ¡Ay! Qué bonita canción Te dije que igualmente no se llega Porque hay que saltar Ese es un hombre sandía mía ¿Dónde hay un hombre sandía? Espérate ¡Ay! No llegué No pellece No podemos subir Ya me di cuenta Hay que ir por otra cosa Y capaz cada fruta tiene algún poder O algo así Bueno, vámonos Vámonos Vamos saltando ¿Hay una casa? Pensé que solo era la cocina Es una casa entera ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá otra comida? ¡Mira! 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 ¡Mira las cosas! ¡Mira las cosas! No sé Pero no sé Pero más rápido saltando Sí, sí, sí Saltando Tirándote al piso A ver ¡Ay! Sube aquí No No No, pero saltando no A ver si caminando se puede ¡No me empujes! ¡Ay! No pegue ¡Pillón! ¡Pillón! Me hice un pixazo en la calle Sube, sube Sube, sube Hasta las nubes Sube, sube Hasta las nubes ¡Ay! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes! Pero aquí no hay nadie Nadia Adiós No, no, no Ven, tengo una idea Ven aquí Ven aquí Mira, te puedo subir ¡Ay! ¡No me empujes! ¡Yubí! Sí, mira Es para balancearse Voy, 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 voy Espérate Hay que hacer que vuelva Voy, 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 voy Vamos a subir Que se vuelva a balancear Y yo me subo de un lado Y tú del otro Porque creo que te puedo hacer subir Porque yo soy más pesada A ver, espérate No te subas todavía A ver Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no ¿Te lo voy bien? ¡No! Hermanita No me empujes Y bájate de ahí Tramposa ¿Quién se va? ¿A dónde te caíste, hermanita? Ay, ay, ay Esa Ay, no voy a salir Vámonos Ya, no seas troll Vení para de aquí Vamos No seas troll, hermanita Rápido, rápido 3, 2, 1 Súbete Falta Ahí está ¿Qué va? Uh-oh Pes Creo que pesamos lo mismo, hermanita Ahí viene Michu No, Michu Pero Michu es muy chiquitita Aquí quizás siendo una manzana y una pizza Sí te puedo subir, ¿no? Estoy, estoy cansada ¿Estás cansada ya? No, estoy cansada Hay mucha fruta Hay mucha fruta que encontrar ¡Hala! Sí, sí Se quedan pocos ¿Te transformaste? A ver, voy a transformar Sí, un tomate ¿Dónde estábamos ¿Dónde estábamos la última vez? ¿En los lugares? ¿En esta casa? Sí Voy para allá A ver, en esa casa ¡Coye, llapio! ¿Qué estoy haciendo? La manzana no puede ir tan llapio ¡Coye, coye! Hasta la nube ¡Coye, coye! Muy a veloces Véseloces Véselo Véselo Hay muchas personas ahí No, me caí No, hermanita ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Ah, frío! ¿Dónde estás? Ven, yo lo subo Yo lo subo Ven, hermanita Súbete del otro lado Del otro lado Ponte dónde están ellos A la puerta de tres ¡Tres! ¡Tres! Eres muy pesada, hermanita Ellos son muy chiquitos Pero tú quisiste que sea tomate Tú dijiste que sea tomate Yo te dejé ser feliz Entonces elegí algo más pesado No, la vamos a subir a Micho No, me voy Ya no quede ser No quede ser nadie Vamos a buscar otra que sea más fácil Me voy a la lavandería Ay, Dios Eso es muy Me fui Allá hay lavandería ¿Qué es eso? Ay, hermanita No sé, mira A ver, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! No sé, no sé ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dejó De empujar, hermanita? No sé, son muy lentas Estas cosas Mira, mira Sube, sube Sube, ¿no? Qué increíble A ver Ah, sube, sube Sube, sube Me llame, me llame Sube, sube A ver, entonces Ya me voy a cambiar Voy a hacer el tradicional Sanaboya Yo voy a hacer Esta vez Una pizza Acá ya me voy a hacer Una pizza Soy una pizza A ver, hermanita Tenemos que hacer La misión Encontrar otra fruta ¿La veis? ¿Uta puta? Tenemos que encontrar Sígueme, Sanaboya Vamos a ir por este lado De la cocina Que no fuimos Vámonos Sígueme Sígueme Ven, vaya aquí Sígueme Vamos a hacer otra fruta Ven, ven, ven Otra fruta Sígueme Voy acá, ven Cuidado, cuidado No te caigas La idea es no caerse Vamos a seguir con cuidado Te metiste en la hacha Te van a cocinar No, Pisa Sí, soy una patata ¿Cómo una patata? Eres una sanaboya Mía Eso no es Sonata Soy una patata Mígame, mígame Bingo No puede ser Eres una patata Soy una papa Soy una papa Soy una papa Ay, ay Me caigo Cuidado ¿Cómo subiste eso, hermanita? Mira, donde está el tomate Vete a la caja más alta Y tienes que saltar Desde ahí hasta el otro lado ¿De dónde está el tomate? Ay, te empujo el tomate No te debe ser Te empujo el tomate Oh, dile algo Es muy malo ese tomate Mira, se cayó ¿Ves? Así Como chetas Ahí Oh, cuídalo No, me voy a poner otro ¿Vas a poner otro? Una sanaboya Una sanaboya Sí Una sanaboya Una sanaboya Una sanaboya Yo ya seguí subiendo el manito Me encontré Una canalla Pero este va solo No, estoy aquí Te estoy mirando Te estoy despegando Vámonos Eh, si no hay nada No te vas a chocar con alliva No, mira, si pudiste Muy bien Ahora sigo caminando Sigue caminando Y de ahí Tienes que saltar aquí Mira, ¿me ves a mí? Aquí Salta aquí Sí Muy bien Muy bien Aquí Y aquí está la calabaza Acá y allá Acá y allá Acá y allá Aquí está la calabaza Podemos en el otro Si subimos Milla mía Creo que hay ahí Para agarrar un huevo Ven, sígueme A ver Te sigo, te sigo Sígueme Sí, ya lo vi Hay un huevo ya Sí, sí, sí Sígueme 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 Dejen su like Y suscríbanse Para más videos como estos Sí, exactamente El huevo va a ser Nuestro último objetivo Por el día de hoy Si quieren más videos Haciendo frutas O cualquier comida Tienen que Decirlo en los comentarios Vamos a que hay un huevo Aquí hay un huevo Vamos y vamos Tenemos un huevo Y listo Vámonos No lo puedo agarrar Ahora sí Tenemos un huevo Tenemos un huevo Espéllame manita Espéllame Con cuidado Salta con cuidado Porque no se alcanza Ahí está Perfecto Tenemos un huevo Y así Vamos a agarrar Demasiadas frutas Y vamos a coleccionarlas Todas Vámonos Me desmayo contigo